Si el nombre es local, ¿verdad?, pertenece a una lengua local, o viene de hiena. Por lo que leo, Adolf Schulten, ese arqueólogo nazi, lo leo en Guipérdida, tampoco me ha dado tiempo a investigar más, Adolf Schulten, ese simpático arqueólogo nazi, que como nazi que era, pues metió patas importantes, aunque algo interesante también descubriría, pero aquí lo que dice no es una tontería. Bueno, no dicen de dónde lo citan, o quizás sí. Bueno, claro, a Schulten lo han citado antes, pero no hay nota al pie. Bueno, Wikipedia dice, que Schulten dice, que su nombre más bien parece céltico, con la raíz coroc, que se encuentra en los nombres corocus, corocaucus, en Lusitania, donde existe también corocuta, corpus, inscripcionum latina, en un volumen segundo, 550, que viene a ser lo mismo que corocota. Hombre, que viene a ser lo mismo, es lo mismo, sí es lo mismo, pero si no, vamos a ver, para saber si una cosa es lo mismo, tenemos que saber lo que significa una cosa y la otra. Si no sabemos lo que significa una cosa, no podemos decir que es lo mismo que otra. Bueno, corocuta, para Schulten lo mismo que corocota. Y aquí acaba la cita y dice, y es usado en el británico, en la misma formación, carataco, otro caudillo, vamos, caractaco, ¿no? Carataco, otro caudillo guerrero durante la conquista de Britania. Abundando en esta cuestión, la raíz coroc puede ser encontrada en la epigrafía peninsular bajo diversas variantes. O sea, vamos, coroc en Chávez, Portugal, corocuta en Mérida, corocaudius y corocaudi en Braganza, croqui, Braganza y Valpasos, croqueta, croqueta, croqueta en Cienpozuelos, Valdemoro y Titulcia, y croca en Castro del Parque Olimpia en Madrid. Con lo cual, yo creo que esta serie de coincidencias, o sea, este historial, yo creo que descarta absolutamente, absolutamente que el apodo de, que el nombre de corocota signifique hiena. Me parece que lo excluye totalmente. Esta hijuela, esta desviación del camino era completamente innecesaria. O sea, lo de Harvey Milk, pues, pero esto sí que no hay por dónde cogerlo, pero es interesante. Vamos allá. Lo de Harvey Milk tenía remotamente que ver esto. Pero bueno. ¿Por qué está hablando de...? Ah, sí, por las hienas. Bueno. Aterricemos. Aterricemos. Sigamos leyendo a este antiguo agente de la CIA. Tal vez alguien pueda estar interesado en la moda o la pesca, y parece inofensivo recibir información sobre estos temas. Pero en un momento dado puede haber un mensaje sobre la adopción de una posición política acerca de las elecciones estadounidenses que se celebrarán en 2024. Que me perdone este hombre, pero voy a hacer otro excurso. Facebook tenía esas reglas absurdas, pero parecía aplicarlas sólo cuando había elecciones. Cada vez que había elecciones yo me sentía como el padre del protagonista de Amarcord. Me decía, ¿qué es que cada vez que hay una reunión de estos piojos negros? Es decir, cada vez que hay un mítin fascista, ¿yo me tengo que quedar encerrado en casa? Pues efectivamente cada vez que había una fiesta de la democracia, hablemos con propiedad, cada vez que había una fiesta de la democracia, a mí me encerraban como puta en cuaresma. Me aplicaban las leyes y 30 días de sanción hasta que terminen las elecciones. Es un hecho, vamos a ver, no me estoy inventando nada, es que es clarísimo y es un hecho que Facebook ha influido en las elecciones españolas. Porque además hay titulares que dicen 500 cuentas fascistas cerradas por Facebook, 400 cuentas de odio cerradas por Facebook. Cada vez que había elecciones, los amos de Zuckerberg o la división en España le decían, hay que influir en los resultados, hay que evitar que gane la extrema derecha o la ultraderecha o la derecha, tú apáñatelas como puedas, aplica las leyes inventadas, sobrevenidas que quieras, esas leyes comunitarias, lo que quieras, pero enciérrame a esta gente divergente, a esta gente neurodivergente, sácamela. Y a mí me... pues eso, me encerraban como puta en cuaresma, literalmente. Hasta que me echaron directamente y me cerraron. En Twitter, antes de que llegara más, también pasaba lo mismo. Y a raíz de una broma en la que alguien llamó a las cuentas del llamado Tim Facha bots rusos, pues ellos publicaron un tuit, un comentario, con una misma frase en ruso, una especie de Loren Ipsum. Y todas esas cuentas, que no eran robots, era gente que estaba bromeando, era gente que estaba parrando, era gente que estaba bromeando. Pues todas esas cuentas que lo hicieron fueron eliminadas, como si fueran robots de verdad. Twitter también, no sé a quién pertenecía, pero Twitter también influyó en las elecciones, eliminando supuestas cuentas de extrema derecha y condicionando el discurso, lo que la gente veía. O sea, esto no es... Esto es un hecho comprobadísimo que Facebook ha sido una influencia, ha cometido una injerencia en los procesos electorales españoles, sin que la Junta Electoral Central haya hecho absolutamente nada, segurante, bueno, seguro, porque se escapaba a sus previsiones y capacidades. Era lo que me decía un amigo húngaro, cuando también me lo han dicho turcos, a propósito de la censura digital de Orban y también de Erdogan, que a ellos les gustaría controlarlo todo, pero son viejos, no saben cómo funciona Internet, y de hecho, es que es eso. Orban y Erdogan censuran las redes, como quiere hacerlo Pedro Sánchez, por supuesto, porque dice, es que nos lo manda a Europa. ¿Quién se ha muerto y ha nombrado a Europa? Ellos quieren hacer eso, porque lo manda a Europa, porque lo manda a Europa, ellos quieren capar las redes, vigilar a los usuarios, pero es que eso es tan fácil de sortear, y lo hacen en Hungría, y lo hacen en Turquía, como usar una VPN distinta, como esta que anuncia tan admirablemente Smoker Wolf en su canal, que son anuncios que uno se queda a ver, mientras que en otros canales uno se salta el anuncio, el anuncio de NordVPN, ya he conseguido que la anuncie yo sin que me paguen, NordVPN podría pagarme, por cierto. Bueno, pues con eso, con una empresa que te da una VPN, como dice en uno de sus anuncios, ¿qué dices de un pene? Pues puedes perfectamente sortear la censura de Erdogan y de Orbán. No sé si la censura china es tan fácil, pero de momento la censura europea, porque son viejos que no saben, o Sánchez, que ya ves tú, los estudios que tiene Sánchez, una etiqueta de Anís del Mono, era profesor en una universidad semiprivada, lo que es la censura de la Unión Europea, se puede, de momento, de la Unión Europea y de Turquía, se puede, de momento, sortear pagando a una empresa de VPN. De momento. De momento. Pero, claro, estoy hablando de una censura que todavía no se ha impuesto, el famoso pajaporte. Yo estoy hablando de las cuentas en redes sociales y contra eso no hay manera de luchar. Si la empresa te cierra la cuenta, te cierra la cuenta. Y siempre dirán, es que es una empresa privada. Sí, es una empresa privada, pero yo diría que aquí está obedeciendo a voluntades supuestamente públicas, estatales. Y cuando digo estatales, digo gubernamentales, y cuando digo gubernamentales, digo, sí, privadas, pero me refiero a la familia del presidente y a la familia de sus adláteres, de sus gardingos. Bien, ahora sí, ahora sí, volvamos, volvamos a lo que dice la razón. Volvamos a lo que dice la razón. Y perdón por estos, para mí, sabrosos excursos. Y no digo lo de sabroso por lo de los Twinks, que tiene una pinta, ya lo digo, de magdalena revenida, llena de... revenida, pero aparentemente jugosa por el exceso de grasa y además grasa hidrogenada y naturalmente aceite de palma y... no digo sabroso por los Twinkies, sino por el conocimiento, no hay cosa más gustosa. Venga, no me voy a enredar que voy a acabar citando los hadices de la Sunna. Vamos a los elogios del conocimiento por Mahoma en la tradición oral. Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos. Y además si me pongo a hablar de Mahoma, a lo mejor este agente de la CIA me pone en observación. Eso es, lo de la pesca y la de... Por cierto, yo también... Madre mía, otro excursos. No, bueno, me voy a callar, pero sí que he visto que tengo alumnos que pescan peces gigantes como si fueran americanos. Yo pensaba que eso de hacerse fotos con peces gigantes... Bueno, venga, centrémonos. Sí, que yo he visto de todo. O sea, lo que se ve en América, lo que se ve en la India es que realmente tengo en mi móvil como el ojo de Sauron. He visto cosas. He visto cosas. Y cosas ilegales, por supuesto, que también, pero no he podido hacer nada. O sea, procedente de Iberoamérica se ven muchos linchamientos, se ven... O sea, no me entretuve cuando todo el mundo lo hacía en ver vídeos del ISIS, del Estado Islámico, porque, en fin, vi lo que daban en las noticias y ya me bastó. Ya me bastó. Ernesto Castro hizo un comentario estético de que no me parece necesario. Está claro lo que quieren conseguir con sus torturas y música de mierda y con autotune. Es que matar a alguien torturándolo es la mayor infamia posible. pero es increíble que consigan redondear la vileza poniendo música con autotune. Puto ISIS. Bueno, en fin, centrémonos. Centrémonos. Ah, sí, eso. Que he visto vídeos así de procedencia de Iberoamérica, linchamientos a ladrones, etcétera. Y creo que procedente de Venezuela y la situación en zonas rurales, pues he visto descuartizamientos en vivo. Descuartizamientos en vivo. Con detalles que, a pesar de... Como persona prudente que soy, como el hijo de Max Mila que ponía cosas indecentes en latín para que no les llegara al pueblo, me voy a callar ciertas cosas. Altamente... Bueno, sí, a ver, curiosas, curiosidades científicas, pero que me parecen impropias de la gravedad del asunto de un asesinato. Me parece... Me parece trivial, banal, frívolo, humillante, indignante hacer ciertos comentarios de índole científica a propósito de la muerte de una persona. Bien, salgamos de aquí, por favor, salgamos de aquí. Bueno, sí, también, lo siento, también muchas escenas que los... que los... que la izquierda europea ha puesto como demostración de que la oposición venezolana es criminal, es terrorista, escenas de linchamientos, de... de linchamientos que ellos presentan como políticos porque vemos a gente atada, a gente golpeada, etcétera, con carteles como los que ponían los nazis de judío, de... Esta se ha acostado con un judío, esta ha colaborado con... Bueno, y claro, la resistencia es lo mismo, ha colaborado con los nazis, claro, la resistencia cortaba el pelo, a veces, y los nazis ahorcaban. Pero bueno, sí, con cartelitos de chavista, de bolivariano, y entonces dicen, esto es la demostración de que en Venezuela hay persecución política pero no por parte del gobierno sino por parte de la oposición. No, no, izquierda española, izquierda europea. Esa gente que aparece linchada son presuntos ladrones como en Perú, como en México, como en cualquier zona rural, incluso como he dicho en algunas zonas de la España negra, de Andalucía. lo que pasa es que chavista o bolivariano es un insulto común, es como poner hijo de puta o es como poner mamón. No es una persecución política, no, son insultos comunes. Chavista se ha convertido en un insulto común. Vale, perdón, por todos estos excursos. Por eso, tal vez alguien pueda estar interesado en la moda o la pesca y parece inofensivo recibir información sobre estos temas pero en un momento dado y esto es cita textual puede haber un mensaje sobre la adopción de una posición política cerca de las elecciones estadounidenses que se celebrarán en 2024. Un candidato es más blando con China que el otro, dice Dale, refiriéndose a Donald Trump o Trump o Trump y Joe Biden. Por ejemplo, nueva cita textual. Lo vimos tras el 7 de octubre con Hamas, señala, hay que recordar que esto es de ahora. La gran mayoría del producto en TikTok fue unilateral y fue para el lado palestino y contra el lado israelí, lo que influye en nuestra política. Bien, hasta aquí esta cita tan crucificada de vírgulas y de obeliscos y de notas. TikTok vendría a ser entonces, según este zumbado, como la versión china de la sociedad del dragón negro, es decir, del río Amur, la sociedad secreta, imperialista y nacionalista japonesa que espiaba, saboteaba, conspiraba y financiaba elementos desestabilizadores por todo el mundo en favor del Japón. Pero no creo que Israel necesite una ayuda especial para que el mundo se ponga en su contra durante la pésima gestión de los ataques de Hamas. Empezando por no haberlos prevenido ni evitado y siguiendo por haberlos vengado sobre civiles que en muchos casos obedecían las instrucciones que les daban las autoridades israelíes. Y estoy siendo muy suave, claro, no estoy usando la palabra genocidio, estoy usando la palabra mala gestión, pero incluso la persona más partida, incluso el hombre más partidario de Israel tendrá que reconocer que Israel se está pasando ligeramente y que no está sabiendo gestionar, por lo menos usemos esta palabra, gestionar la situación y que jamás está ganando. Jamás ha ganado, ha conseguido lo que quería. Jamás ha provocado a Israel para obtener una hiperreacción, una sobrereacción que ha conseguido haciendo que el pueblo palestino sea mártir, habló de no solo de los musulmanes, que parece que se olvida que allí hay cristianos también y esos cristianos también están sufriendo también están sufriendo las consecuencias de esa provocación por parte de jamás. Todo está saliendo a pedir de jamás, pero no por culpa de TikTok, no por culpa de que de este vídeo de ojos sobregaza, no, sino por culpa de Israel. Y es cierto, es cierto que he visto, ya lo he dicho, muchos vídeos de Maduro y de propaganda bolivariana, pero me apeó de tomar conclusiones el que el dictador se quejara de que TikTok le cerrara la cuenta y con eso, según su lógica, incitará a la guerra civil. Parece ser que a la China buena, a la China comunista, de la que también hablaba Chávez, lo que pasa es que volvemos a lo de eliminar pruebas, es que YouTube cerró el canal de bolivariana, perdón, de venezolana de televisión, en el que Chávez, pues entre otras cosas, deshacía en elogios de la China buena, la China comunista, eso ya ha desaparecido, lamentablemente, no lo puedo citar, ahí estaba, pero ya no está. Bueno, esa China de la que también hablaba Chávez, la China comunista, pues a esa China le da ya bastante igual maduro y por supuesto el comunismo, porque va a seguir explotando salvajemente los recursos naturales de Iberoamérica, haya quien haya, como lo hace en países capitalistas y aunque claro, es más fácil hacerlo en países comunistas porque hay menos intermediarios, pero no, o sea, la corrupción siempre es arborescente. Me parece que es más que exagerado ver en TikTok al dragón negro, si hay aquí algún reptil oscuro con el que sea válida la comparación es con el lagarto negro de Dogawa Rampo que convierte a los seres humanos en muñecos sin voluntad. En la versión de Kinji Fukasaku de 1968 uno de estos muñecos es Yukio Mishima, autor de la adaptación y amante del actor travesti protagonista que por cierto podríamos decir que es un poco flamenquín. En TikTok casi nadie habla con su propia voz. Hay un horrible locuendo de aire juvenil y pertencioso y en la mayoría de los vídeos todo el mundo la mayoría de ellos menores de edad se convierten en marionetas que mueven los labios dejando que hablen otros. Esto naturalmente se ve también en política. O sea, perdón, me he reído no por lo de que se muñequice se convierta en marionetas a menores de edad sino por aquello del tablero estudiantil de gracias profesor por darnos nuestro. Bueno, decía que esto naturalmente se ve también en política y supone la derivación última de esos mítines que se pusieron de moda con Rajoy en los que había gente detrás del orador asintiendo como en Mr. Hilton el sketch el número de los Monty Python en el que vuelve Hitler como Mr. Hilton y se presenta a unas elecciones locales inglesas y está dando un mítin está dando un vamos, está en un mítin dando un discurso y detrás está Himmler y el ministro de exterior Von Ribbentrop con otros nombres diciendo bueno, pues eso lo puso de moda Rajoy y luego lo cogieron todos los partidos y asombrosamente también David Suárez copió ese modelo para sus directos en directo pero lo que hay en la política es más un reflejo de lo que es una tendencia general en la sociedad que un con perdón de la palabra voy a decir una mala palabra con perdón de la expresión un núcleo irradiador China y TikTok no quieren que seamos comunistas porque eso les da igual y además ahora son capitalistas lo único que mantienen del comunismo es la gerontocracia las conspiraciones áulicas la dictadura la imposición del hombre masa y la brutal represión se conforman sólo al menos fuera de sus fronteras con aniquilar completamente nuestra personalidad y voluntad con deshumanizarnos y con convertirnos en amplificadores de un hilo musical permanente que invite a todo el mundo a pensar que todo va bien y que hay que seguir comprando para ellos como para Zuckerberg todo lo que hacemos sentimos y vivimos todo aquello donde nos movemos y existimos no es sino la materia de la que están hechos los anuncios